Al listo de la música, vamos a felicitar, por eso ya, bueno, los estudiantes representaron la Escuela Perpetuo Socorro en la Olimpiada de Lengua Española de Escuela y Escritura. Déjenme decirles que el Perpetuo Socorro está como asamblea. ¿Y cómo dicen los textos? ¿Es mentira? ¡Es mentira! 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 ¡Is mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Y déjenme decirles, calladito aquí, calladito, que no lo sepa nadie sino todo el majio y todo el mundo, que el Perpetuo Socorro, representado por China, estamos en primer lugar. ¡Que se sienta la olla! ¡Que se sienta la olla! ¡Que se sienta la olla! ¡Asimismo! ¡Muchas felicidades para ella y también para su mentor! ¡Verdad que sí! ¡Un aplauso también al Profe! ¡Que se sienta la olla! ¡Cuando ustedes vean, allí la por ahí! ¡Felicítenle! ¡Y deseé! ¡De verdad! ¡Que llegue hasta donde? ¡Hasta la próxima! ¡Vamos para la tercera! ¡Que es la regional! ¡Pero basta también la del Ministerio! ¡Que ahí es que es el premio Gordo! ¿Verdad que sí? Entendremos allá y seguiremos. ¿En qué lugar? En el Ibero. ¿En qué lugar? En el Ibero. Estamos mediante, ¿verdad que sí? ¡Es Matira! ¡Es Matira! ¡Es Matira! ¡Es Matira! ¡Es Matira! Y quedamos solos a rellenar la voluntad del Señor como quiere estar para adelante, para adelante. ¡A la mentira! ¡Es Matira! ¡A la mentira! ¡A la mentira! ¡A la mentira! ¡A la mentira! ¡Vamos! ¡Al pulpo! ¡No pulpo!